Hola, este cuarto módulo vamos a dedicarlo a las conjunciones que cambian el significado cuando van con indicativo o subjuntivo. Es lo que conocemos como conjunciones polivalentes. Comencemos por la conjunción aunque. En esta secuencia vemos como la misma frase con modos verbales diferentes cambian el sentido. En la primera frase que está en indicativo se presenta información como real y nueva. En la segunda frase con subjuntivo la acción no se ha producido y se presenta como una hipótesis. Esto también ocurre con mientras como vemos en esta secuencia. Con subjuntivo tiene valor condicional en la primera frase y con indicativo tiene un valor temporal de simultaneidad en la segunda oración. Otro ejemplo de conjunciones polivalentes es cuando. En este caso el subjuntivo con esta conjunción presenta un valor hipotético, una visión hacia el futuro como vemos en la primera frase. Sin embargo, el indicativo le da dos significados. Si el verbo está en presente muestra la información como habitual, como vemos en la segunda frase. Puede sustituir el cuando por expresiones como cada vez que. Pero si la acción está en pasado, como en la tercera frase, esta se presenta como un hecho real ocurrido. Por último nos encontramos con la conjunción como. En la primera frase aparece con subjuntivo y adquiere un sentido condicional. Podemos sustituir perfectamente el como por la conjunción si. En la segunda frase el modo verbal es indicativo y por eso adquiere un valor causal. Se puede usar puesto que o ya que en lugar de como. Por último, en la tercera frase también usamos el modo indicativo, pero en este caso no expresa causa sino modo. Tras esta explicación te animo a que consultes el material complementario que te proponemos en este módulo.